Y el lunes es un programa en el que no descatimamos cuando se trata de analizar el país y el mundo que nos rodea. Normalmente empezamos los programas hablando sobre temas de los que al final no podemos o no nos da para hablar en el cuerpo del programa. Pero resulta que este es el balance 2021 de la economía y los temas económicos en Colombia. Así que tenemos que dedicar este monólogo a ese tema también para tratar de definir qué es lo que queremos saber. Porque la economía que tan a menudo se vende como una ciencia exacta es más parecida a la astrología que el resto de las ciencias sociales. Es por eso que tenemos economistas famosos por haberse metido a Econostradamus y fracasar estrepitosamente. Que prometen que el dólar queda tanto si gana tal candidato o que si llega el otro entonces la bolsa de valores. Pero es que también se metieron ellos mismos en camisa de once varas. Y claro, dentro de las grandes mentiras de los economistas y de la economía en general, la primera de ellas siempre será la neutralidad. Mejor dicho, no me jodan con que están hablando desde la absoluta pulcritud de la tecnocracia y los datos y la información sin ninguna agenda ni nada. Y no estoy refiriéndome a la agenda de alguien más, a una agenda propia, a las cosas que uno cree. Eso es mentira, para empezar, porque hasta en ciencias verdaderamente exactas existen debates. Y en el caso de la economía hay además escuelas, pero sobre todo porque están trabajando siempre para un modelo. El que quieren que funcione, sea el que sea. Por eso, en un país tan derechizado como Colombia, a menudo se oye hablar de la economía. Cuando en realidad están hablando de un modelo económico como si fuera el único existente. Y ahí sí que nos llenamos de mentiras, porque en el Silicon Valley de Latinoamérica todavía no logramos hacer que funcione una berraca fila o un digiturno. La burocracia hace que sea imposible crear empresa y a quienes buscan ganarse algo de plata se los ahoga. Pero, ajá, claro, cada vez que están en campaña se les llena la boca hablando del bendito emprendimiento, como si fuera la panacea. ¿Tiene hambre? Emprenda. ¿No tiene dónde vivir? Emprenda. Así pueden meter el cuento de que el que es pobre lo es porque quiere, que es la mentira más grande política, económica, cultural, sobre todo en este país de herederos y terratenientes. Se le puede decir, a ver, se le puede decir esta mentira a alguien, pero siempre será la mentira más grande de todas. Porque existe mucha gente que simplemente no quiere emprender y se les llena la boca hablando de eso, pero además de creatividad. Por eso tenemos un grupo de gente que se sienta como quienes van a avistar un cometa o una lluvia de meteoros a esperar el advenimiento de la muy inventada Cuarta Revolución Industrial. Que la Cuarta Revolución Industrial esto, que la Cuarta Revolución Industrial aquello y que la creatividad y por eso nos metieron el cañazo de la economía naranja que en este momento no tiene tampoco unos límites claros. Que ha ayudado, obviamente, a que se hagan más estímulos para la creación, que está muy bien, pero que no ha podido despegar porque estaba demasiado ligada al desarrollo del turismo en torno a los eventos culturales y eso se cayó con la pandemia. Y eso además está ligado a monopolios muy injustos, como todos los monopolios. El monopolio, por ejemplo, de cierta aerolínea que acapara la venta de la mayoría de los pasajes y, por supuesto, la gran mayoría de las cajas en redes sociales. Pero como es un monopolio, no se soluciona, lo cual nos lleva a la siguiente gran mentira, que es la competencia. Es decir, que el mercado no se está... Es decir, la mentira de que el mercado se regula solo cuando en realidad viene pre-regulado en favor de quienes tienen más plata en un comienzo. Y entonces tenemos que hablar de desigualdad, ¿no? De desigualdad cuando en realidad son tantas desigualdades de género, de raza, de nacimiento, de apellido. Y cuando hablamos de cultura, tienen además la audacia inmensa de tratar de mercantilizar lo que no puede mercantilizarse. Es decir, buscan que todo el mundo tenga un modelo exitoso, pero normalmente tienden a proponer el mismo modelo. Y si no quiero hacer algo que tenga éxito comercial, ¿no merezco comer? Y si lo que hago, aunque haya seguido todos los consejos y se parezca mucho a lo que está pegando en este momento, no pega, entonces, ¿qué? ¿No merezco comer? Hay muchos, hay demasiados vacíos y hay un problema complicado. Porque como ya lo contamos, estamos en medio de un país muy desigual y la mitad de este país sufre de inseguridad alimentaria. Hambre. Física, hambre. Entonces hay una brecha inmensa. Hay mil. Porque no es lo mismo ser blanco mestizo que negro, no es lo mismo ser hombre que mujer, no es lo mismo ser mujer cis que mujer trans. Y entonces, mientras los duros de la economía están hablando de commodities, mercado de valores, capitales, emprendimientos, activos o assets, de los índices del petróleo, del Dow Jones, del bendito emprendimiento, pues hay gente que simplemente necesita plata en el bolsillo, en la mano. Y la economía de los economistas en nada se parece a la nuestra de todos los días, salvo en contados casos que se agradecen mucho. Y ahí volvemos al terreno de lo esotérico. Porque la gente tiene necesidades sencillas, claras y cruciales, solo para encontrarse con respuestas crípticas que no resuelven nada y propuestas que siempre han encontrado una pared. Renta básica, que no la paga nadie. Justicia tributaria, que en Colombia la clase media es y no es y que entonces ¿a qué te refieres con clase media, chatrico? Que si finalmente la gente del último desil es la que está pagando y entonces en eso es el último... Subir el salario mínimo y mejorar las condiciones de contratación, dar seguridad social, no, que porque se daña el empleo. Y el empleo, ja, es que el señor se mueve por caminos misteriosos y no solo el señor Carrasquilla, que alguna vez siendo ministro de Hacienda y antes de que lo premiaran metiéndolo a la Junta Directiva, al Banco de la República, dijo que no sabía cómo solucionar el problema del desempleo. Muy bonito. Entonces, siempre estamos en ese abismo, sin ir más lejos. Yo mismo me siento como un idiota hablando de esto a priori, porque estoy hablando desde muchas zonas de ignorancia, desde mi sentir y desde mi apasionamiento. Y claro, a punta de leer y buscar y preparar el programa, pues uno se va haciendo una idea, pero será fácil encontrar los vacíos en mi discurso. Yo lo sé, y yo no pretendo ser un experto, pero sí exigir que se cierre un poco ese abismo gigantesco, porque la gente necesita saber qué va a hacer de su vida, si finalmente todo está parado en la verraja economía. Pero entonces, la información también entra en un monopolio, está monopolizada. Y recordemos, alumnos y alumnas, que los monopolios son malos, son perjudiciales, pero esto está hecho para contener cualquier aspiración a un cambio verdadero, o al menos esa es la idea que yo tengo, mi teoría conspirativa. Y que cualquier propuesta que se haga, que se salga de lo convencional, suele ser tratada como la mayor bobería, y no dudo que haya muchas boberías, conociendo a nuestros candidatos y políticos, y sabiendo que precisamente son esos entornos de privilegio y entornos de desinformación los que más propician el populismo y la demagogia de quienes luego se van a ver con obstáculos, que los van a dejar como unos mentirosos, que es lo que son en realidad. Pero tampoco es verdad que nada sea posible. No puede ser verdad. Y sí, es verdad, en cambio, que se necesita mucha voluntad política, pero necesitamos un cambio. Porque tenemos que dejar de soltarle todo a la autoayuda y a la creencia absurda en la competencia ultráncia y en el pensamiento positivo, que es la principal enemiga de la competitividad verdadera. Es esa idea la que nos llena de lavadores de dólares y de dineros sucios, de corrupción o de dineros que una vez se lavan y dejan de ser rastreables, porque pertenecen a los que ganaron y por eso los que perdimos. Estamos viendo cómo suben cada tanto influencers, pirámides, reguetoneros, que se parecen demasiado a otros reguetoneros, contratistas, fantasmas, uniones temporales y despejadores de tierra, especuladores a final de cuentas, que solamente están ahí para contarle a los medios, todos ellos propiedad de los gigantes y mega ricos, cómo es que el pobre es pobre porque quiere, mientras todo el mundo se lava las manos. Y no sabemos si plata hay, si no hay, si nos están vendiendo quimeras o no, si se puede o no bajar los impuestos, a quién además, que siempre lo prometen y nunca lo cumplen, que si las cosas cuestan lo que valen y que para cuándo la plata y en fin. Entiendo que se le pueda tener tirria a la economía y son muchas las cosas que yo mismo no entiendo, pero al tiempo es muy importante que se hable de este tema y por eso quisimos hacer este especial, un balance del año 2021 en temas económicos para ver qué pasó y cómo nos afecta, a ver si lo logramos entender un poquito. Ya volvemos al lunes.